La Biblia La Biblia Veo que en medio de un veringenal siempre estoy, a cada paso quedo. Ir de narices contra una pared resulta cómico. Más repetirlo una y otra vez es un mal crónico. Creo que haciendo el tonto por la vida voy, creo que en medio de un veringenal siempre estoy, a cada paso quedo. No sé qué hacer para evitar el tropezón, no sé, no sé qué hacer para encontrar la solución. A cada paso quedo, a cada paso es un salto mortal, albelimático. Que cada paso es un paso fatal, un fin dramático. Y sé, y sé, que soy casi un peligro público. Y sé, y sé, también que soy un caso único. Yo sé que soy un caso muy especial, yo soy. Un caso muy especial a cada paso quedo. 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 Un caso muy especial a cada paso. Un caso muy especial a cada vez, esta vez será la última. Un caso muy especial a cada vez será la última. Creo que haciendo el tonto por la vida voy, creo que en medio de un veringenal siempre estoy, a cada paso quedo. En cada paso quedó Creo que haciendo el tonto Creo que haciendo el tonto